El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, presentando la información sobre las características demográficas, culturales, económicas y de las viviendas que muestran la realidad del estado de Coahuila de Zaragoza. En el 2010 se contabilizaron 2.748.391 habitantes en el estado, de los cuales el 50.4% son mujeres, es decir, 1.384.194, y el 49.6%, es decir, 1.364.197 son hombres. Esto es que por cada 100 mujeres hay 98 hombres en Coahuila. La proporción de hombres y mujeres a nivel de grupos de edad, si bien tenemos 98.6 hombres por cada 100 mujeres en el contexto del estado, cuando lo vemos por edades, observamos ahí un fenómeno interesante como a medida que se avanza en la edad, la proporción de hombres en relación a las mujeres desciende. Esto tiene una explicación por el comportamiento diferencial de la mortalidad entre los grupos de edad de hombres y mujeres, y un poco afectado también por la migración, pero sobre todo en los grupos de 40 años y en adelante vemos como la proporción se hace cada vez más chica de hombres con relación a las mujeres, y esto tiene que ver también con la mayor longevidad de las mujeres. Con imágenes de Gerardo López, informó para RCG, Ana Ponce.